Música ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos un jueves más de la ABC de la parrilla con sus amigos de Weaver Monterrey El día de hoy vamos a hacer una receta bien fácil, bien sencilla, unas brochetas de short rip orientales Y ahorita les pasamos los ingredientes Para las brochetas vamos a necesitar pimiento morrón verde, rojo, cebolla, algo de cebollín y short rip sin hueso Para la salsa oriental vamos a requerir soya, miel de agave, vinagre de arroz, azúcar morena, chile quebrado y un poco de ajonjolí Vamos a sacar cortes para las brochetas, vamos a cortar la parte de arriba, parte de abajo Y luego por un costado para sacar de una manera más sencilla el centro del pimiento Esto no lo necesitamos Para las brochetas necesitamos cuadros de esta manera Y así lo hacemos todo el pimiento morrón rojo y también el verde De igual manera con el verde Cortamos arriba, abajo, por un costado Y vamos quitando todo el centro en un solo movimiento Retiramos Y al final lo que requerimos es cuadros de este tamaño De la manera que se les haga más sencillo Vamos a cortar la cebolla por la mitad Y luego sacamos cortes en tres Podemos quitar ahora si el tallo Y lo importante aquí es empezar a deshojar por así decir las capas Para ver cuántas necesitamos Por ejemplo en este tamaño es suficiente A lo mejor estas grandes las vamos a cortar a la mitad Y ya con estas las podemos utilizar para las brochetas Para la carne vamos a cortarla en cubos Yo ya tengo aquí mi short rib en tiras Y vamos a sacar cubos El short rib Lo pueden pedir con hueso, sin hueso Les recomiendo que sea ya sin hueso Para que no estén batallando ahí en su casa Bueno, para la salsa vamos a poner la soya En una cacerola que podamos meter a nuestro asador Y vamos a agregar también la miel El vinagre de arroz Azúcar Chile quebrado al gusto Y vamos a incorporar todos estos ingredientes Y lo vamos a llevar al asador A reducir por 20 minutos Para armar las brochetas vamos a empezar Vamos poniendo un pedacito de cebolla Pimiento, carne, pimiento Y repetimos el proceso Hasta completar la brocheta Vamos a revisar la salsa Hay que hacer un movimiento Mezclar todos los ingredientes Recordemos que tenemos azúcar Entonces hay que estar pendientes Para que no se nos caramelice demasiado Listo, ya está la salsa Pasaron 20 minutos Vamos a retirarla ya del asador Ya bien espesa La tenemos por acá Vamos a ver la consistencia Totalmente espesa También al enfriar También al enfriar va a espesar un poco más Y esta es la que vamos a utilizar ahorita Para ir barnizando las brochetas Antes de meter las brochetas al asador Siempre hay que salpimentar Pero antes hay que agregar un poquito de aceite de oliva Para que se humecten toda la brocheta Con una brocheta de silicón rasa Vamos a esparcir todo el aceite Esto nos va a ayudar a que no se nos pegue en el asador Y va a servir como pegamento Para la sal y la pimienta Ahorita vamos a usar algo de sal de mar Al gusto Por todas las brochetas Y algo de pimienta Molida Yo utilizo algo de molido no tan fino Por todos lados Vamos a asar Alrededor de 4 minutos por cada lado A fuego directo Es decir, sobre la flama Listo Pasados los 4 minutos Giramos de nuevo nuestras brochetas Y vamos a empezar a barnizar Con la salsa que habíamos hecho La reducción Podemos ir dejando en el asador Para que esté líquida Y barnizamos Por completo Para darle todo ese sabor agridulce Listo, ya pasaron los 3 minutitos Vamos a dar la vuelta Con cuidado Ya empiecen a agarrar ese color Ese caramelizado Y lo mismo Barnizamos Ahora por el otro lado Y listo Ya pasó el tiempo Y vamos a retirarlas Ya por último Damos una última barnizada O podemos salsear Y terminamos Con un poco de Ajonjolí Y bueno raza Espero que les haya gustado Esta receta Brochetas de short rib Orientales Bien sencillas de hacer Y pues bueno Nos vemos en el próximo jueves Del ABC de la parrilla Desde Weber Monterrey Acá en Weber Y en Astor La Rioja Los esperamos Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil